Full PP bro, 4 full HQ, venid ya ¿Dónde es? Ahí en... te tiro a cortar F15, eh no E15, E15 Uff, no pensaba que iba a haber MP5 Venía otro a su derecha, en la montaña N De atrás del coche S era montañilla Aquí hay un full No, es el que mate yo Vale, ahí hay un caballo, cuidado abajo que puede estar El tío Lootea, lootea Pero, esos van Lootean La franco Esaos tío Os va un tiste por atrás, eh El bot lo tenéis que no Si ¿Pero se fueron? ¿Están con M2 y todo? Son los que viven ahí en... ¿Están por 8 o te la tiro acá? Te la tiro ahí Están fuera, están fuera, están fuera Campeando con escopeta No abras la puerta que entran No abras ahí, tu eres que están ¿Cuántos son? Abre, abre, abre Espérate, me he hecho para atrás Abre Abre Hay uno aquí Me ha matado, me ha matado, pillalaca Chavales, chavales No veo Vale, cerrado Hostia, no tengo el código Tienes la puerta Ya está, ya está Mételo un Kiko Abre Y échate para atrás Gastando Kiko, mi compañero Y lo último que me queda explotándolo Claro No, todas las BP al inicio, loco LR y de todo Vente con semi en esa tore Le toca a esa Joder, tengo muchas ganas de tornudar ¿Le tiramos a esa? La atrás de piedra, ¿viste la puerta abierta? Como le gustan los billetes Ok Vamos por eso entonces, ¿por qué? Ah, bueno Pues aquí ama Full rocket ¿Full rocket? Sí Venga, pues me lo echo encima Y es un tres pisos Pero... ¿Qué me llevo entonces? De pepo Lo que tú quieras Yo voy a guardar el M2 porque eso es soft down No quiero saber M2 Los dejo a ustedes, tiro a los C4 y después estaciono al mini Porque si los estaciono se va a romper Si Ya atrás, metedle ¿Te da otra ahí? Si, si, estoy low vía ¿Se pueden bajar ahí? Estar tío, ahí me he bajado Vale, tiro C4 Yo tengo que bajar a curarme, así que... Coge el slow ¿Te echo escalera? Ah, ¿tenes? Si Nice, dropea negro Thank you No asomeis la cabeza Uh, me tengo que curar Estoy con el lanzaquico aquí, por si acaso Vale Me tengo que curar, eh Está grifeando, eh Apúrense, sí, porque está grifeando Da igual, que grifee Tira pepo, Guille Viene un tío por... 200 ¿Te meto? 200 casi, sí, sí, mete No, pero no Vale, ¿a quién me ha dado? Sí, 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 sí Fui show, fui show, fui show Fui show, fui show Claro que la has dado aquí Está muerto, tío Ya está Míralo, ha responeado Muerto una ahí MP5 Ya está, ya está, ya está Siguen tirando, siguen tirando Pero si soy la última, ¿no? Sí, ha mejorado la de la esquina La de HQ, se ha hecho, bro Viene una aquí Ah, ¿que ha mejorado ahí, te ha hecho? Por abajo Te lo ha comido el ozo Sí, está ahí el armario, bro Ya está, explotado Ya está, no hay ni armario ya Hay dos por ahí en 130, bro Sí, sí Ya está Sí, ya está, ya está, ya está Ya está enraideado Pa' 100, bro Me meto pa' adentro yo también A un armario Sí, me lo has hecho Ya se lo curio Tírate el ahí Ya no pueden entrar Ahí se me había bajado Mierda, me he caído aquí, bro Ah, no puedo subir Eh, detrás de la caza esa cae aquí de piedra, ¿vale? En 120 Sube, sube el eli y colque Si lo subo me matan, hay que matar eso primero Están ahí, ¿no? Ah No No me he matado Dos le quedan muertos el fácil Parto un lobo Falta el lobo Atrás del lobo Cuánto Lo he remantado Sí, lo he remantado Yo voy a luz, tío Nos llenamos y nos vamos Nos tenían una mierda, bro Acá no falta luz, bro Un cuadrado para abrir Venía a estar justo ahí A ver Arriba Acá, mira Acá, en esta puerta de abajo No, está open todo Claro, había luz, pero esa clave ya no había ejecutado Ahí hay algo de metal Ahí hay mucho metal Sí Sí Y aquí en el suelo hay una de estas, la Petro ¿La queréis? Una tarjeta roja también ¿Lo lleváis todos? Ahí quedan armas aquí, ¿eh? Uy, aquí hay madera, ¿eh? Ahora damos otro viaje, ¿no? Nah, coge los más buenos y au ¿Por qué? Alza el vuelo, bro Me estoy curando, ya voy Ya voy, ya voy Ok, me ha frío El headshot más largo de la historia Ya me voy, eh, chao ¿Hay gente? No veo a nadie ¿Dónde tengo que aparcar ahí? ¿En los puntos rojos esos? Sí Eh... Sí Peppa y agua para sueca Dos partillas en la discoteca Los bots se matan, deja a los bots que se matan solo al subir Yo lo he puesto perfecto, Lely, ¿eh? Ahí se matan al subir No hay ningún server No hay ningún server No hay un bug de juego Buenísima, Petro ¿Qué salió? ¿Qué salió? Una putísima santa mierda Una menos veintidós Vamos a echarnos pepo encima Y la primera casual lane que veamos Le damos Bueno, pero yo no manejo el scrap El guille Mira, mira esa arriba, bro Arriba, arriba derecha, miro Sí... Yo me muevo el frío Dale, dale, son los de ayer los del airdro Tírale, tírale, son los del airdro Tírale ahí al primer puerto y los dejo en el techo, bro Vale, espérate Métale uno, dos, guille Han subido los Kikos las puertas, ¿no? Métale, métale, guille Ya Estaciono, eh, cuidado, no quiero matar a nadie Dale, bro Me tiro, eh Me tiro yo, sí, bro Ya está Se va, se va, se va pa' abajo Sube, sube La sensibilidad Me he tirado, eh Como el toro y los squid Igualito Vamos... Yo creo que le vamos a tirar a puerta a garage, eh Cuídate Espérate Espera, espera, espera Me muero, bro Si la meta se mata Acá, eh Un mini Tira escalera, guille, Corke Tira escalera Maté conductor, maté conductor de eli Buena, buena Corke, pon una escalera que nos dejan cerrados y te matan ¿Por qué? Voy Voy Nos dejan cerrados, bro, eh Tira escalera, tira escalera Pilla la guille ¿La pongo aquí? Si Muerta la otra vaca, muerta la otra vaca Falta uno, ¿no? ¿Por qué? Faltan dos No Thompson's Bunker abierto Bro, no me dan mouse Falta de caer No, esta cerrado ¿Está bien, Corke? Si, pero no Hay muchos pep de la niña ¿Qué onda el raid? ¿Qué pasó? No, eh busque de h1, no estaba cerrado, dale, busque de metal, dale, pepo hola hola abierto, tiro pepo al fondo, la puerta de garaje puerta de garaje me quedan dos guanta tira aquí, saco ahí al fondo estaba abierto el bunker, el bunker no estaba abierto gente, eran dos, era una cruceta de chapa no estaba abierto bueno una fila de pólvora, casi nada más nada más, quítate, guille una fila de pólvora, bro vaya tía eso hermano, me llevo la pólvora guille, ah bueno, si no tiene ni tier 3 500 de petróleo, madre mía me quedaron cura, cura, me muero, me muero, me muero me pego triple C y no me mató vamos a casa, con esto creo que se pueden hacer unos 7, 8 pepos más vaya a buscar una casilla no, vamos a hacer con 3 small que se la están haciendo espera ya que voy a elevarme apunte with the ball verifique la zona son dos, son dos de lobo pueden meterte en la segunda planta, tres, tres tíos uno a dormir se ha caído al agua se ha caído al agua se ha llevado a otra se ahogó se ahogó queda uno matamos uno, uno se ahogó me cae el agua lo sabía queda uno haciendo pepito 10 minutos a ver si lo encuentras está arriba en todo tú, con el qué si, a la H me mata muerto ya se me ha llevado ya está, no? me estaba arrascando la nariz no, no, no no, no no lo han baneado, Mar voy a mirar ¿eh? bueno podría haber podría haber podría haber estado mejor amigo mío o no ¿dónde está el call qué? en el barco Mateo Bunny queda uno pero dónde está el capitán adelante, atrás el que queda el capitán yo estoy en el medio del barco vale me mató no sé dónde me mató no lo vi nunca vale, si está en el medio, bro lo veo, son dos ¿dos? lleva hit son dos le doy hit vale creo que nos vamos a ir a por ti, Colke no sé si podemos no, nos vamos a ir hay el agua bro lleva hit me ha dado sigue en el mismo sitio le disparo lleva dos muerto nice no sé si habrá otro, ya ha bajado sí, 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 tiene que haber otro me mato necesito cura, eh tengo yo creo que ya ha bajado, bro una, dos, tírale soy yo soy yo el de aquí de la escalera izquierda voy te miro por debajo tuya ahora tú eres del AK, ¿no? barca ¿dónde? lado derecho ¿es tú? atrás, atrás, atrás atrás, atrás esto no eres tú ¿se ha subido Guille uno? ¿qué lado? en medio, están dentro ya están dentro me voy a la punta arriba, aguanta, bro uno está atrás, bro atrás del barco lo pueden matar literal pegado al barco atrás ahí, ahí bueno, lo looteo falta otro, eh era un Hassi y uno un Nomad este es el Hassi el Hassi amarillo un Nomad se ha subido madre mía, tío la peña como se esconde, bro son caspas, es loco chaval, nosotros venimos y de una la caja ah, mira, tengo 50 de logo en un lanzallamas ¿qué son? me ha matado, bro está aquí en la escalera mía estoy wonder ¿qué escalera? me remata en la de capitán izquierda joder, tío, qué malo lo que he fallado lo escucho subir es que veo no lo ha matado vale, lo he visto, lo he visto arriba, atrás del barco arriba yo dije que estaba ahí lo veo pero eso es adelante, bro bueno, por delante me he equivocado ya está, dormí pero ese no es Nomad pues lo vería mal no es que veo azul, bro te mató a ti, Guille, como iba vámonos ¿qué quieres, Guille? dispará, que está enganchado no se mueve no puedo salir, bro no se mueve, está enganchado hay que tirarle para atrás, ahora ahora un poquito para adelante para atrás un poquito para el lado ya bastante logro 100 ah, íbamos la idea de aquella de la nieve, ¿no? la de P12 vamos oye, acaban de poner una tienda, eh esta gente tiene que tener HQ, eh para hacer el top down, eh arranca, bro si ¿ya viene el? si la misa a la base corre, corre han caído perfectos, ¿no? si, hay que romper una torreta, bro no sale, ¿no? 300 de vida no, 300 de vida esta torreta hay que romperla no tengo bala, eh toma bien, Mel no tengo más bala hay que romper esta torreta, bro esa ahí, esa ahí, ahí va toma Mel, pilla tú eso muestra otra no no hay que hacer por abajo y aquí también, hay que meterle aquí no nos va a dar, eh yo creo métele, Guille píntate ¿a dónde? ahí vale pure desde atrás, Colke pero justo se desconectaron, que hace ¿cuántos tenemos? yo sí soy núcleo de chapa nos da de sobra es Johnny es Johnny ostia, bol, tenemos que haber dado aquí al lado, tío ah, no, pues sigue siendo... uff ¿cuántos pepocos, eh, Guille? eh, uno ¿uno te queda? bueno ¿tienes 3-4, bro? no ¿y los 3-4 que lo hiciste? eh... el último raideo si da, pero... como haya más puertas, F la gente, eh sigue cuidado mira, ahí está el núcleo fue la HQ arriba de montaña de 3-10 Guille, ayúdame no, no, es explosiva uy, que me exploto 4-5 espérate, Guille no puedo pegar, bro no le veo, bro no le veo, bro tú tampoco, tío tiene voz pica, mía se han explotado, eh, chel vale, la pared está a 300 de vida, tío ah, yo muero, eh muero ¿dónde? ¿me puedo levantar? me entro a las balas, bro no le veo, no le veo, no le veo la torreta esa de ahí, bro no, chaval, eso, eso no es invisible, muerto eso no ha sido invisible sí, sí el otro lado, lo looteo, tío bueno, bro meta la explosiva aquí ¿cuánta idea tiene eso? para no no, no lo habías matado, bro no, pues le metimos 8, yo que sé lo vi caer ya de una ¿la has matado? sí, sí, sí vale, tier 3 y caja hemos dado el armario de una sí, lo rompo, bro 60 explosivos, eh azufre, 6 mdlr 3 no aquí polvorilla, vamos a pillar lo más bueno hola ¿apareció ahí el tipo? no, vaya panza de compo, bro vale, mucho metal y hq le he arrestado ¿dónde está? lo más bueno, pilla lo más bueno, bro en la piedra agarro, agarro otro a la izquierda, bro vámonos, Guille no, váyanse ustedes yo me quedo acá con Meli y nos vamos 60 explosivos bueno y una fila de azufre quemado ¿y eso? están en 10 tú arranca, tú arranca casi con python casi con python, vayase, bro tú arranca, bro estoy de frente a ellos, bro sube vámonos, Mel tendrán armas repartidas por arriba pero pocos más no tienen muchos si tuvieran loot escondidos esconderían el azufre y los destruirían claro, nos van a dejar ahí a la vista lo dudo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo chau chau